Autoridades de los Ministerios de Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y Agricultura y Ganadería y el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, firmaron este lunes el Acuerdo para la Implementación del Proyecto Aumento de la Resiliencia Climática en los Agroecosistemas del Corredor Seco de El Salvador-Reclima. Esta propuesta tiene características especiales y específicas relacionadas a la adaptación climática en el país y por ende del bienestar de cerca de 225 mil personas. Pocos países, no solo en la región, sino en el mundo, han recibido financiamiento del Fondo Verde del Clima. Nosotros hemos sido uno de ellos y creo que este va a ser el inicio de una radical transformación, necesaria transformación de la agricultura, de la ganadería en El Salvador. Reclima se ejecutará gracias a la cooperación financiera del Fondo Verde del Clima, que asignará 35.8 millones de dólares al proyecto diseñado por la FAO, con el objetivo de crear resiliencia al cambio climático en los sistemas agrícolas en el Corredor Seco de El Salvador. Restaurando los paisajes en 114 municipios de El Salvador, y obviamente se van a beneficiar 50 mil familias, o sea, 225 mil personas de manera directa. Beneficiarios indirectos son muchos más. Además, el gobierno de El Salvador y el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES, complementarán la donación del Fondo Verde del Clima con 91.8 millones de dólares, haciendo una inversión total de 127.7 millones de dólares. Hemos puesto nuestro trabajo en estos cinco años en dos líneas de trabajo. Una es la seguridad alimentaria y dos, la sustentabilidad ambiental. Este es un momento importantísimo para El Salvador, porque estamos recibiendo un fondo importante, estamos teniendo la oportunidad de vincular nuestros bosques, nuestros agroecosistemas con la satisfacción de alimentos y la producción de alimentos. El proyecto, que tendrá una duración de cinco años, busca fortalecer la resiliencia de los pequeños productores que a menudo se encuentran en la primera línea frente al impacto del cambio climático, con la promoción de medidas de adaptación al clima, como el uso de semillas tolerantes a la sequía. ¡Gracias!